Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de 5 marcas que en lo personal creo que están infravaloradas en el mercado de los relojes. A veces escuchamos hablar del hype de los relojes, que hay relojes o hay marcas que sus relojes se venden por un valor más alto de la calidad determinados que nos ofrecen. Pero creo que también, así como hay relojes que se venden nada más por el nombre que viene en la carátula, creo que hay varias marcas que se venden mucho más abajo de lo que nos ofrecen. Creo que nos ofrecen más por el dinero que estamos pagando. Y sobre todo, cuando estamos hablando del mercado gris de los relojes usados. Así como les dije, el día de hoy vamos a hablar de 5 marcas que en lo personal creo que están infravaloradas. Para empezar, el número 5 es la marca Orient. Ya hemos tenido varias reseñas de relojes Orient en el canal. Pero, digo, a mí me dio mucha risa porque una vez estaba platicando con mi papá de relojes y me dijo, pues el apodo que tenían los relojes Orient hace mucho tiempo, que eran los relojes Corrient, como corriente. A la vez que me dio bastante risa porque creo que en los 60, 70, muchísima gente usaba Orient. Creo que era de los relojes más comunes que había, sobre todo en México. Y ahorita veo muchos relojes Vintage Orient todos rayados y la verdad como desvencijados. Y entiendo de dónde viene eso, entiendo de dónde viene que la gente traiga ese pensamiento que los Orient son, pues, corrientes. Creo que tal vez ese era el caso en los 60 o los 70, pero pienso que ahorita la cosa es muy diferente. Con Orient tenemos relojes de muchísima calidad, tenemos movimientos in-house, tenemos muchísimos modelos diferentes, estilos de relojes. Tenemos relojes de buceo, relojes de piloto, relojes de campo, relojes de vestir. Tenemos muchísimos, muchísimos modelos y sobre todo muchísimas gamas de precio. La verdad es que Orient también me gusta mucho, tiene carátulas muy bonitas. Tenemos modelos con cristal de zafiro, de buceo certificado y, pues, sobre todo, calibres in-house. Sí, el calibre in-house no está decorado a lo que estamos acostumbrados y es un calibre in-house que se maneja para un volumen muy alto de relojes. Pero es calibre in-house, no muchísimas marcas pueden decir eso y, pues, es de la familia Seiko. Y el valor de reventa de los Orient puede llegar hasta el 50% de descuento en el mercado gris. Entonces, en todas estas marcas les recomiendo, pues, intentar comprar usado porque vas a tener muchísimo mejor valor por tu vida. Después tenemos el número 4 que es Frederick Constant. Ya hemos tenido también varias reseñas de esos relojes y son relojes que, a mi parecer, te dan muchísimo por tu dinero. Es una marca que es muy poco reconocida en México y creo que algunas cosas que nos están dando son brutales. Tenemos, otra vez, calibres in-house, complicaciones, calendarios perpetuos, diseños muy, muy elegantes sobre todo. Yo pienso que, si te gustan los Patek Philippe, puedes empezar por Frederick Constant y la verdad es que son relojes que tienen como que ese saborcito elegante que nos da Patek Philippe. Creo que es una marca infravalorada, justo como ya lo comenté, porque en México no se conoce bien el nombre de Frederick Constant. Los ves y como que dices, pues, su nombre suena caro. Pero, en realidad, creo que la gente no valora la calidad que nos está dando esta marca. Es parte de Citizen Group, si no me equivoco. La verdad es que a mí se me hacen relojes espectaculares. Hay modelos que en el mercado gris los puedes encontrar hasta en un 20% de su valor retail, o sea, un 80% de descuento. Sobre todo los modelos de calibre in-house, que a mí se me hacen una preciosidad. Un poco grandes, tal vez, pero los vas a encontrar a muy, muy buen precio cuando son usados. Luego pasamos al número 3. Tenemos a Paul Watches. No he tenido reseñas como tal de este reloj. Creo que también un poco mi juicio, mi prejuicio entra ahí, porque es una marca no muy reconocida en México. Creo que si ves a alguien que tiene un reloj Bolt, te das cuenta que sabe de relojes, que le gustan los relojes de calidad. Pero, sobre todo, Bolt es una marca con muchísima historia. Fueron relojes diseñados para el ferrocarril, por eso vemos que tiene una RR debajo del segundero. Relojes de altísima calidad, diseños muy elegantes, muy robustos. El lumen es de tritio. Eso es algo muy elegante, también un poco más tecnológico, si me preguntan a mí. Los detalles que tiene, los terminados, por ejemplo, el detalle del segundero a mí me encanta. Esta marca como tal no tiene calibres in-house, usan calibres base ETA o base Celita, la verdad es que no estoy seguro. Pero son relojes que te dan muchísimo por tu dinero. Y, Dios, otra vez, si los quieres conseguir baratos, intenta buscarlos de segunda mano o usados. Porque estos relojes pueden estar hasta un 30% de su valor de retail. Además que tienen relojes con complicaciones increíbles, como alguna vez lo subí a TikTok, un reloj mecánico que te mide la temperatura. Es algo de locura, muy elegantes, muy bonitos. Después, número 2 de marcas infravaloradas. Es una marca que mi George quiere mucho, que es Oris. Es una marca independiente, que tiene relojes de altísima calidad, pero además es una marca que se preocupa por el ambiente, que se preocupa por las buenas causas y siempre está involucrada en ayudar. Tenemos calibres in-house, tenemos calibres normales, tenemos relojes de buceo, de vestir. Tenemos relojes con muchísima historia, diseños muy bonitos, enfocados algunos al automovilismo, algunos al buceo. Tenemos muchísimas ediciones especiales de los relojes Oris. Tenemos carátulas espectaculares. Creo que Oris se me hace de las marcas que hacen las carátulas más bonitas. Son una preciosa idea de relojes. Con Oris podemos encontrar sus relojes a un 50% del valor retail cuando buscamos en el mercado gris o de segunda mano. Y para cerrar esta lista de marcas infravaloradas vamos a pasar con el número 1, la que creo que es de las marcas más infravaloradas en el mundo y es Grand Seiko. Ya en el canal hemos tenido varias reseñas, varias visitas al showroom de Seiko donde hemos visto varios Grand Seiko. Y creo que el gran problema de Grand Seiko, aunque sí que tiene un gran problema. Y no quiero decir que es un problema, pero creo que la situación o lo que pasa con Grand Seiko es básicamente que tiene Seiko en el nombre. O sea, es como tener un Zuru y tener un Grand Zuru. Y aunque el Grand Zuru fuera calidad Rolls Royce, seguiría teniendo Zuru en el nombre. Y creo que es lo que pasa con Grand Seiko. No estoy diciendo que Seiko no sea una marca de calidad porque definitivamente lo es y ya lo hemos visto en el canal. El problema es que la gente, creo que tiene el mismo problema de Orient. Había muchos relojes vintage, muchos relojes baratitos de Seiko en los 60s, 70s. De ahí se quedó, sacaron el reloj de cuarzo. Como que la gente se quedó con esa idea de que Seiko no era algo de lujo, que no era algo de alta gama. Entonces salió Grand Seiko y la gente se quedó, o sea, escucha a Seiko y como que tiene esa idea. Pero con Grand Seiko tenemos unas cosas espectaculares. Obviamente calibres in-house de altísima precisión. Tenemos unas cosas espectaculares con los calibres Sprintry. Tenemos carátulas que esas sí son fuera de este mundo. A veces carátulas puntadas a mano, carátulas con textura. El terminado Saratsu que tenemos en las manecillas y en la caja del reloj. Es un término que hace un artesano japonés a mano. Que bajo el microscopio se ven impecables. Cosas que ni Patek Philippe ni la Gaunzone puede lograr. Pienso que el problema más grande que tiene Grand Seiko es el prejuicio. A mí me ha tocado muchas personas que me dicen, no, yo nada más compro relojes suizos. Yo no compro japoneses. Pero la realidad es que a mí se me hacen unos relojazos. Son difíciles de mercado aquí en México. Pero creo que sí, el prejuicio es lo que más le pega a Grand Seiko. Si ese reloj o si Grand Seiko fuera hecho en Suiza, la gente los revendería por el doble o el triple del precio sin problema. Entonces creo que está infravalorada nada más porque no está hecha en Suiza y se me hace una barbaridad. Pero pues amigos, esa fue la primer lista de 5 marcas infravaloradas. Recuerden que esta es mi opinión personal. Ustedes me pueden decir aquí en los comentarios qué marca creen ustedes que es infravalorada. Y pues quien nadie sabe, igual le haremos una parte 2, parte 3 de este episodio. Eso fue todo por el día de hoy. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.